Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Miren, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Hoy es sábado 3 de agosto de 2024. El pasado domingo 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales. El lunes fue proclamado Nicolás Maduro como gobernador de las mismas y como presidente reelecto de la república. Y la oposición obviamente se mostró en contra de estos resultados. ¿Qué es lo que ocurre? Las elecciones en Venezuela se realizan ante una máquina de votación que cuando tú votas ella imprime un papelito que uno deposita en su caja de votación pero también ella va llevando la cuenta internamente en su memoria de todos los votos que se van haciendo en esa mesa de votación. En Venezuela hay centros electorales, cada centro electoral tiene una o varias mesas de votación y en cada mesa de votación hay una máquina. Las máquinas no están conectadas permanentemente a internet sino que al terminar el acto de votación en el cual en cada mesa hay varias personas hay varias personas que son miembros de mesa hay un técnico de la máquina hay testigos de los partidos políticos ellos hacen un procedimiento que se llama el cierre de la votación se imprime un acta y entonces los datos son transmitidos por la máquina generalmente por línea telefónica hasta los centros de totalización del Consejo Nacional Electoral que es el ente principal que realiza las elecciones es un poder público en Venezuela hay cinco poderes públicos y uno de esos poderes es el poder electoral y además de eso cada uno de los testigos de los partidos políticos se queda con una copia del acta que básicamente lo llamamos aquí una chuleta porque es básicamente una franja de papel larga donde se imprimen todos los resultados de esa mesa se imprime no solamente los resultados sino que también hay unas casillas para que los miembros de mesa firmen los testigos firmen esa acta tiene un código QR que tiene codificados los resultados y también tiene un hash que es generado a partir de esos mismos resultados un hash o una especie de código que es generado a través de esos mismos resultados ¿qué ocurrió? bueno, primero que nada que el domingo en la noche el Consejo Nacional Electoral dio los resultados tarde, casi a la medianoche pero informó que había sido víctima de un ataque cibernético de un ataque informático que dificultó o que impidió realizar la transmisión en todas las máquinas se hizo la transmisión de una gran cantidad pero no de la totalidad lo que informan es que se hizo la transmisión de un 80% y con ese 80% el presidente Nicolás Maduro ganó con los resultados que se informaron el domingo en la noche la oposición como les expliqué antes los testigos de los partidos políticos se llevan una copia de sus actas la oposición tiene obviamente sus centros para totalizar los resultados y ellos según sus cuentas los resultados daban un número completamente distinto según sus cuentas Edmundo González que es el candidato de la oposición de María Corina Machado obtuvo como un 70% de los votos mientras que Nicolás Maduro obtuvo como un 30% dado que ellos estaban muy convencidos de eso desde el mismo domingo en la noche comenzaron a publicar en internet una gran cantidad fotos de una gran cantidad de actas y de videos de las totalizaciones porque en cada mesa se hace en el 54% de las mesas se hace una especie de auditoría se cuentan los papelitos de los votos y se compara con el resultado que imprimió la máquina y debe coincidir y obviamente siempre coinciden pero eso es un acto público donde pueden estar presentes los votantes y bueno hubo muchos videos de personas grabando esos actos y de personas grabando bueno el total en esta mesa fueron tantos votos y aquí está con la foto del acta entonces hubo muchos videos de eso hubo muchas fotos de las actas electorales y las declaraciones bueno de los opositores que ellos decían no es falso lo que dice el gobierno fuimos nosotros los que ganamos el día lunes ah otra cosa que no les conté el proceso electoral desde el año 2004 bueno desde que se hace automatizado siempre hay una persona que es el presidente del consejo nacional electoral el presidente o la presidenta que lee los resultados pero inmediatamente después de leerlo o unas pocas horas después en la página web del consejo nacional electoral se publican los resultados parciales o totales mesa por mesa ok no es solamente que se publican los resultados totales sino que te aparece el mapa de Venezuela tú te puedes ir metiendo digamos en los estados en los municipios puedes llegar incluso hasta el centro de votación y hacerle clic y dentro del centro de votación ver las diferentes mesas y en cada mesa ver cuántos votos obtuvo cada candidato Venezuela siempre ha 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 alegado o sea este se han agloriado de que uno de que su sistema electoral es uno de los mejores del mundo justamente por esa razón porque hay un nivel de de transparencia y de publicación de los datos muy grande y la gente digamos que tenía dudas sobre eso el que tenía impresa su acta el testigo de cualquier partido político que tenía impresa su acta simplemente se metía en esa página web comparaba lo que estaba en el acta con lo que aparece en la página web y bueno obviamente siempre esos datos coincidían eso es algo que eso es algo que te tranquiliza que te que te muestra transparencia que te muestra que todo está bien los partidos políticos obviamente ponían a todos sus testigos a comparar los datos que aparecen en el acta impresa con los datos que aparecían en la página web y eso es algo que te trae tranquilidad que ocurre que en esta elección en particular por ese hackeo o ataque informático que informó el presidente del CNE el vice amoroso la página web del CNE no publicó esos resultados mesa por mesa de hecho eso fue el domingo 28 de julio hoy es sábado 3 de agosto y todavía la página web del CNE no los ha publicado porque bueno la página del CNE simplemente está fuera de línea error pues o sea nadie puede entrar a la página web del CNE por el hackeo o ataque informático del que informó el presidente del CNE entonces dado ese problema de falta de transparencia de que no se han publicado los resultados mesa por mesa la gente de la oposición de María Corina Machado publicó desde el día lunes creó unas páginas web en las cuales ellos publicaron escanearon de una forma muy rápida porque ellos dicen que escanearon más de 24.000 actas las escanearon y las publicaron en esas páginas web de en uno o dos días mostrando los resultados mesa por mesa de todas las actas que ellos tenían de todos sus testigos las mesas en total son 30.000 ellos dicen que tienen unas 24.000 actas y dicen que esas 24.000 actas al sumar todos los resultados dan los resultados que les dije antes que el mundo González ganó con 70% de los votos y que Nicolás Maduro ganó con el 30% el gobierno obviamente ellos alegan que sí que sí ellos sí fueron los que ganaron que ellos tienen pruebas contundentes que sí ganaron y que las van a mostrar y este pero lo que hizo el presidente Nicolás Maduro el día miércoles fue acudir a la sal al Tribunal Supremo de Justicia el Tribunal Supremo de Justicia tiene varias salas y una de las salas es la sala electoral que valga la redundancia se encarga de los asuntos electorales de los asuntos que tienen que ver con elecciones y él allí colocó un recurso contencioso electoral para que la sala electoral le pida a todos los candidatos recordemos que fueron 10 candidatos no fue nada más Maduro y el mundo había otros 8 que le pida a todos los candidatos las actas que le pida al CNE todas también las actas y los documentos que ellos tienen que les pida también al CNE incluso también las pruebas del hackeo o del bueno más llamado hackeo esa no es la palabra el ataque informático que se hizo contra sus instalaciones para ver qué fue realmente lo que pasó y que la sala electoral dilucide pero bueno primero que nada que confirme o niegue que los resultados son los que dio el CNE y que resuelva esta diatriba o sea que diga qué fue lo que pasó que confirme los resultados que confirme las actas y bueno que se resuelva el asunto eso es básicamente lo que pidió el presidente Nicolás Maduro el miércoles ante esa sala la sala el día jueves confirmó el recurso confirmó que lo había aceptado convocó a los candidatos los candidatos ayer viernes fueron los 9 de los 10 candidatos porque el mundo González no fue pero Nicolás Maduro y los otros 8 candidatos si asistieron a la sala electoral firmaron un documento y se comprometieron a entregar los documentos que la sala electoral les solicite les pida cada uno de ellos dieron algunas de sus objeciones y los 8 candidatos opositores que asistieron además del mundo porque el mundo como les dije no asistió pero todos los otros candidatos opositores coincidieron casi todos en exigir que el CNE tiene que publicar los resultados mesa por mesa que sea una exigencia casi que unánime bueno yo creo que la mayoría de los ciudadanos todos estamos pidiendo eso porque eso sería algo que resolvería muy fácil el conflicto entonces bueno básicamente se hizo eso ayer viernes en la noche el Consejo Nacional Electoral emitió no perdón el Tribunal Supremo de Justicia emitió otra y dio otro comunicado pidiéndole al Consejo Nacional Electoral que tienen que llevar a su sede todas las actas de las mesas del proceso electoral las actas de proclamación las actas con los resultados y que tienen que llevar también las pruebas y evidencias del ataque informático que se cometió contra sus instalaciones en eso estamos en estos momentos ese es el panorama en estos momentos una oposición que bueno que ellos han publicado todas las actas en su página web ellos se han valido de de unas bueno de unas técnicas no de una filosofía vamos a decirlo así que se llama Open Data o de datos abiertos que es algo que hay que decirlo nosotros yo soy de la comunidad de software libre yo soy miembro de la comunidad de software libre desde hace 20 años partidario y defensor del software libre y de los datos abiertos y yo soy una persona que cree sólidamente en eso en que los gobiernos los estados tienen que publicar los datos bien sea de sus gestiones bien sea de sus gastos de lo que se está gastando del dinero que entra y que sale de cosas como las elecciones los datos abiertos son muy importantes porque eso dan confiabilidad da transparencia da confianza en que se están haciendo las cosas bien es algo que facilita y que permite la Contraloría Social dado que el CNE no publicó los datos en el momento oportuno María Corina Machado se valió de la experticia técnica de su equipo para publicar ellos los datos allí el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo una denuncia fuerte y le está diciendo que básicamente que hay un complot a nivel internacional con participación de bueno del gobierno de Estados Unidos que no es poca cosa y no es ninguna sorpresa de gente de empresarios de alto nivel de Elon Musk que hay que decirlo aunque a algunos les pueda parecer ridícula esa acusación sin embargo Elon Musk nunca había tenido nunca había emitido tantos tweets contra un país o contra un gobierno como lo ha hecho en los últimos tres o cuatro días hablando además de que él es el dueño de Twitter que de X antes Twitter que guste o no es la red social que utiliza más los periodistas y los comunicadores de todo el mundo yo sé que mucha gente le gusta más Instagram les gusta más TikTok etcétera etcétera campeona les gusta o no este y bueno Elon Musk está valiendo de su poder en esa red social como dueño de la misma para imponer para tuitear a cada rato sus opiniones al respecto pues para ridiculizar de alguna forma el gobierno venezolano obviamente el tema es que el gobierno venezolano tiene que ganarse la confianza de la gente tanto dentro como fuera del país ¿por qué? porque con solamente decir que es un complot internacional y que nos están atacando etcétera etcétera nada más con eso no vas a lograr convencer a la gente de hecho el presidente Maduro está tan consciente de eso que en los últimos días Biblia Magno ha estado leyendo la parábola que hay en los evangelios sobre Santo Tomás el que no creía que Jesucristo había resucitado hasta que metió los dedos en la llaga en la herida de Jesús y se dio cuenta que él sí era digamos Jesús resucitado entonces el presidente Maduro ha repetido muchas veces esa parábola y ha dicho bueno felices los que sí creen pues yo como una persona que está esperando las pruebas lo que estoy diciendo es oye necesitamos que se den las pruebas alguien del PSUV me contactó en privado para decirme que el PSUV no va a publicar en internet sus actas las actas que tienen los testigos del PSUV no las van a publicar en internet todavía que primero las van a entregar al Tribunal Supremo de Justicia para que la sala electoral las valide y certifique que esas actas son correctas no se han modificado son tal cual las que imprimieron las máquinas ello porque porque el PSUV está convencido de que la oposición está cambiando está tergiversando está inventando actas de alguna manera tienen la tecnología que tienen los aparatos etcétera etcétera y que muchas o una parte o que muchas de las actas que se están publicando en la página web de que María Corina Machado y su gente han difundido en estos días que muchas de esas actas tienen son falsas pues son falsas de alguna manera entonces el PSUV primero quiere entregar sus actas al Tribunal Supremo de Justicia y que el Tribunal Supremo de Justicia valide que esas actas son las actas correctas son las actas tal cual como se imprimieron desde las máquinas y después de eso esa persona me dijo que muy posiblemente van a publicar ellos también sus actas en internet ojalá sea así es importante hacer eso para poder convencer a la opinión pública convencer a la comunidad de informáticos que eso es algo muy importante que todos ellos puedan descargarse esas actas y puedan hacer las mismas comprobaciones que se hicieron con las actas que publicó María Corina Machado que esas comprobaciones se puedan hacer también con las actas que publica el PSUV y que se pueda certificar además y que sobre todo lo más importante que el CNE publique los resultados de las actas mesas por mesa para poder comprobar todo entonces claro recordando la tesis la hipótesis que sostiene el gobierno de que todo esto es un complot que está apoyado por el gobierno de Estados Unidos para terminar de desplazar a Nicolás Maduro del poder de hecho Nicolás Maduro ha alegado muchas veces que esto es un golpe de estado y bueno sencilla y llanamente como le dije antes lo que se necesita es que se publiquen las pruebas el gobierno obviamente Nicolás Maduro ha explicado que ellos acuden a la sala electoral porque legalmente hablando es la máxima instancia para poder dirimir este tipo de circunstancias hay algunas personas que tienen una teoría que dicen incluso que es dentro del CNE que se le está dando el golpe a Nicolás Maduro una teoría yo no sé si es verdad o no pero es una teoría por demás interesante y bueno tiene que ser el tribunal supremo o la sala electoral la que revise todo revise por ejemplo si de verdad hubo un golpe un ataque cibernético revise las pruebas revise cómo es que se hizo ese ataque cibernético porque entre otras razones hay que recordar que las máquinas electorales no están conectadas permanentemente a internet sino que ellas se conectan nada más en el momento de la transmisión y lo hacen a través de líneas telefónicas salvo algunos casos en algunos lugares que están muy apartados que hay que hacerlo de forma satelital porque la que le puedo decir lugares apartados en los estados amazonas en los estados fronterizos donde no hay líneas telefónicas en esos casos se utiliza otro tipo de comunicaciones pero en la mayoría de los casos se usan líneas telefónicas bien sea en dialog o bien sea de otro tipo para poder hacer la comunicación entonces ahí uno se pregunta cómo fue que se atacó a los centros de totalización si se supone que esos centros de totalización están desconectados de internet incluso se han publicado muchos una noticia que se publicó como 5 o 6 días antes de las elecciones en las cuales Can TV decía que era imposible jaquear el sistema de las elecciones porque iba a estar completamente aislado completamente desconectado que se iba a desconectar todo eso y toda esa red iba a estar desconectada y utilizada exclusivamente para el tema electoral entonces allí es donde muchas personas se preguntan cómo fue que ocurrió el hackeo o el ataque cibernético si eso si había una desconexión completa de internet allí tal vez la única explicación técnica por lo poco que uno sabe porque eso hay que decirlo el gobierno ha revelado muy poca información el CNE ha revelado muy poca información entonces con la poca información que uno tiene lo que uno supone es que la única forma que se haya podido hacer ese tipo de ataque cibernético o ese tipo de hackeo es que lo haya hecho gente dentro del CNE como le dije esas son suposiciones son teorías pero es lo que le dejan a uno pensar con la poca información que se ha dado más o menos lo que ocurrió con Stuxnet el famoso virus que se utilizó para atacar plantas nucleares en Irán el cual obviamente esas plantas nucleares tampoco estaban conectadas a internet y la forma que se hizo para atacarlas fue a través de pendrive es decir parece que dejaron pendrive en algún lugar dentro de esa central nuclear para que personas curiosas lo agarraran y lo conectaran inadvertidamente o tal vez lo hizo alguna persona dentro de la central nuclear a la que le pagaron para eso y al conectarse ese pendrive dentro de la red inmediatamente el el troyano que fue creado específicamente para atacar esa central nuclear y los modelos específicos de de centrifugador a Siemens que utilizaban dentro de esa central nuclear ese virus se activó automáticamente al meter el pendrive en computadoras Windows por supuesto y eso causó problemas muy graves dentro de esas centrales nucleares en Irán eso fue el virus Stuxnes que si no me equivoco fue del año 2009 que se hizo ese ataque aunque se dice que el virus tuvo que haber el troyano tuvo que haber sido preparado con dos o tres años antes de la acción y se habla de que quienes lo realizaron fue el Mossad israelí y el gobierno estadounidense y eso no se ha puesto en duda en ningún momento eso más bien porque el virus fue conseguido fue analizado por numerosas casas de antivirus del mundo y se hicieron detalladísimos informes técnicos sobre esos virus que se pueden conseguir en internet sobre ese virus no sobre ese troyano si se atacó al CNE por la poca información que se ha dado hasta ahora tuvo que ser de una manera parecida y tal vez con apoyo de alguien de adentro o tal vez no lo sabemos realmente yo no quiero decir mucho porque yo no estoy especulando y me siento muy mal especulando y hablando tonterías las cosas hay que hacerlas cuando se tengan las pruebas en la mano por eso es que todo lo que estamos esperando es que se publiquen las pruebas que se publiquen evidencias que nos perdone el presidente Nicolás Maduro si él dice ustedes cómo es posible que ustedes no crean ustedes no pueden ser como Santo Tomás etcétera etcétera oye que nos perdone el presidente Nicolás Maduro pero nosotros necesitamos pruebas sobre todo las personas que venimos del área técnica que trabajamos en el área técnica y que necesitamos convencer a otros técnicos como nosotros porque lamentablemente la gran mayoría de los técnicos de los informáticos todos ellos están la gente científica en general necesita pruebas para creer en las cosas así es como funciona la ciencia y así es como funciona en el mundo científico uno de mis temores es que se crea que únicamente con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que salga dentro de un mes o dentro de unos días salga la magistrada del Tribunal Supremo y lea una larguísima sentencia en lenguaje leguleyo diciendo que sí que se validaron los datos y que el gobierno tiene y que el CNE dio los datos correctos etcétera se soluciona el problema y que de esa manera se convence a la gente miren no lamentablemente el mundo actual ha cambiado mucho en el mundo actual hoy día informáticos hay como arroz por todos lados y cualquier informático sabe trabajar con datos abiertos es decir lo que llaman un web scrapping descargar datos de una página web sumarlos etcétera etcétera hacer más o menos un sitio web como el que hizo la gente de María Corina Machado y esta gente eso es algo relativamente fácil y relativamente rápido y existen muchísimas herramientas sobre todo en el mundo del software libre inclusive páginas web que permiten hacer data scrapping con mucha facilidad que permiten descargar sitios no del CNE sino de cualquier página web permiten descargar datos muy fácilmente colocarlos en hojas de cálculo en hojas de formato CSV etcétera etcétera y poder procesarlas con un script hecho en Python hecho en PHP en cualquier lenguaje de programación y poder sumar todo y poder verificar que todo lo que se dice es verdad eso es muy fácil de hacer o sea para los programadores para los informáticos yo sé que alguien que no sea informático va a decir no eso es muy complicado pero no para los informáticos eso es algo muy fácil de hacer y todos tenemos familiares amigos personas que son informáticas sería muy chimbo de verdad que mañana se emita una sentencia del Tribunal Supremo y se diga bueno como se emitió la sentencia del Tribunal Supremo esto es lo que es y todo el mundo tiene que creerle y todo el mundo tiene que creerle al CNE y punto y se acabó eso no puede ser eso no puede quedar allí eso tiene que además de la sentencia que obviamente tiene que emitirse una sentencia al respecto tiene además que publicarse toda la data que permita comprobar lo que dice esa sentencia que se publique por ejemplo si el PSUV y los otros partidos que intervinieron en las elecciones tienen actas a su favor el PSUV ha dicho que tiene el 100% de las actas bueno esas 100% de las actas tienen que publicarse también para que informáticos y personas de todo el mundo no solo de Venezuela sino de todo el mundo también puedan descargarse esas actas puedan sumarlas puedan hacer todo el mismo procedimiento de sumar los resultados y validar que los resultados que dio el CNE son los resultados que dan las actas del PSUV y las actas de todos los otros testigos y que todo da bien y que todo concuerda eso tiene que hacerse y eso es lo que va a ayudar a convencer a todo el mundo de que los resultados dados por el CNE son los resultados correctos tengo que decir con toda franqueza que si eso no se hace la gran mayoría de la gente dentro y fuera del país no va a estar convencida de que los resultados son los correctos este bueno también el TSJ tiene que demostrar su capacidad su capacidad de ser imparcial si ganó el presidente Nicolás Maduro de verdad y eso es lo que dicen las pruebas tiene que decirlo pero también si las pruebas dicen que ganó Edmundo González también tiene que decirlo hay muchos ataques hacia la magistrada Carislia Rodríguez porque ella dicen que ella apoyó al PSUV en las elecciones pasadas muestran unos videos de ellas en las elecciones de los constituyentes de 2017 apoyando al presidente Nicolás Maduro etcétera etcétera yo creo que todo el mundo aquí en Venezuela tiene su corazoncito político para un lado y para el otro eso yo creo que es innegable igual que los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos cuando que los escoge allá los escoge el presidente del Estados Unidos en persona y siempre se dice no el magistrado que escogió que está escogiendo el presidente tal es un magistrado conservador no el magistrado el que escogió este es un magistrado liberal allí casi todos saben las tendencias de todos ellos a lo mejor ellos no salen con una con una franela del partido republicano o del partido demócrata a lo mejor ellos se acuden un poco más pero todo el mundo sabe cuáles son las tendencias de ellos y igual sigue siendo un sistema judicial válido o sea nadie todo el mundo acude al tribunal supremo y el tribunal supremo bueno hay una imagen allí de que es imparcial yo no sé si es verdad o no pero hay una imagen de que ese tribunal supremo supuestamente es muy imparcial supuestamente también hay personas que dicen lo contrario el punto es que ojalá que el tribunal supremo de justicia al margen de las posiciones políticas o el corazoncito que puedan tener sus diferentes magistrados pueda ser lo suficientemente imparcial para dar un resultado para validar el resultado sea cual sea pero además para ofrecer y publicar todas las pruebas porque todos necesitamos las pruebas créanme de verdad si yo veo que los resultados las actas pues si se publican todas las actas y yo hago las cargo y las sumo y yo veo que todas las actas dan que el presidente es Nicolás Maduro créanme que yo voy a defender a capa y espada esos resultados en internet aquí ganó Nicolás Maduro ganó con tantos millones de votos aquí están todas las pruebas y las publicaremos en todos los lugares posibles pero si las pruebas dicen que ganó Edmundo también hay que saber reconocerlo y también hay que saber al margen de que yo estoy consciente que la gente de Edmundo y la gente de María Corina Machado son personas que tienen unos planes muy desafortunados para Venezuela muy muy negativos para Venezuela y que tienen un apoyo del gobierno estadounidense sin embargo yo creo que si nosotros decidimos ir a unas elecciones es por eso para que el pueblo votara y el pueblo determinara quien gana y el pueblo determinara quien pierde y si ganó Edmundo y si ganó María Corina hay que reconocerlo bueno Edmundo no el candidato era Edmundo si ganó Edmundo hay que reconocerlo y hay que permitir que ellos asuman la presidencia pero si los datos dicen que ganó Maduro también la oposición tiene que replegarse tiene que dejar estas estupideces que hicieron esta semana que está pasando que destruyeron decenas de lugares en todo el país que causaron guarimbas con gravísimos daños en todo el país y que nadie se responsabiliza por eso destruyeron autobuses destruyeron el edificio de la misión vivienda en Chacao fue otra vez más atacado con bombas molotov teniendo trabajadores adentro o sea hay montones de hechos negativos que ocurrieron esos días lunes y martes que hubo también personas muertas hubo personas heridas hubo hay más de 1200 personas detenidas lo que fundamentalmente y esto hay que aclararlo se detuvo no al que estaba protestando pacíficamente se detuvo a los que cometieron hechos violentos igualmente yo soy a las personas que piensan que esos 1200 detenidos tienen que tener derecho al debido proceso derecho a la defensa porque siempre lamentablemente este mundo es así es verdad que muchas personas fueron capturadas en fragancia pero también pero también es muy posible que unos policías hayan decidido detener algunas personas que no tenían nada que ver simplemente porque querían entregar a alguien ah no que tumbaron la estatua tal y el jefe dijo que tenemos que conseguir a los culpables bueno vamos a detener esos cinco que están en una esquina y detuvieron de repente a cinco personas inocentes yo sé que eso no estoy diciendo que eso ya ha sido la generalidad pero eso puede pasar por eso el sistema de justicia permite que las personas tengan derecho a la defensa y yo creo que esas 1200 personas tienen que tener derecho a la defensa y que los que sí son culpables sin ninguna duda tienen que pagar con cárcel porque no puede ser que cada vez que en este país haya algún tipo de desacuerdo político entonces la solución sea hacer guarimbas quemarlo todo y matarnos entre todos o sea somos peores que Springfield en los Simpson que cada vez que hay un desacuerdo allá todo el mundo agarra una entorcha y todo el mundo se va a quemar la alcaldía oye no puede no podemos ser un país de comiquita de verdad o sea nosotros ya tenemos también que enseriarnos y ser un país serio en ese sentido entonces bueno eso era todo lo que quería decir al respecto y espero de verdad con toda sinceridad que este asunto se resuelva pacíficamente se resuelva sin violencia que gane que se proclame quien haya resultado ganador y sobre todo por favor vuelvo y repito que se publiquen todas las pruebas y todo lo necesario para que todo el mundo se convenza de la verdad del resultado gracias y que tengan feliz tarde